¿Qué tal? Les quiero agradecer a todas las amigas del Fan Club que me trajeron este presente hoy día hasta mi hogar. Es realmente maravilloso, lo voy a conservar con mucho cariño y espero que nos sigamos viendo y que la vida nos siga dando sorpresas bonitas como esta. Muchas gracias, que estén muy bien.